Jungkook, integrante de BTS, es conocido por ser un idol, todoterreno, es decir, capaz de ocupar cualquier puesto dentro del grupo, sin ninguna dificultad. Además de tener un baile y un rap impecables, su voz es uno de los puntos más elogiados por profesionales y admiradores alrededor del mundo. No es de extrañar que, siempre que puede, Kuki, como lo llaman cariñosamente sus fans, les dé un adelanto de algo de música a los ARMY, ya sea a través de las redes sociales, algunos shows en vivo en medio de la noche, o incluso en programas, donde participa. Con eso en mente, R.E.C.R.E.I.O. separó 5 de nuestros covers favoritos jamás interpretados por Jungkook. Verificar. 1. Estrellas perdidas, Maroon 5 en 2015. Jungkook publicó un vídeo en el canal oficial de YouTube de BTS con una pantalla negra, donde los fanáticos podían escuchar su voz melódica cantando Lost Stars, de la banda Maroon 5. La canción está presente en el álbum V, y se estrenó en 2014, y formó parte de la banda sonora de la película, Begin Again, Even If Nothing They're Right, en portugués. 2. Que haya amor, Oasis durante las promociones de su primer sencillo en solitario, Seven, Jungkook hizo una aparición especial en el programa, Life Long G, de BBC Radio 1. Además de interpretar su nueva canción, la estrella también hizo un cover de la canción, Let There Be Love, de la banda Oasis, lanzado en 2005. 3. Cayendo, Harry estilesiendo otro de los grandes regalos de Jungkook a los ARMY. En octubre de 2021, la estrella compartió a través del canal de YouTube de BTS un cover del tema, Falling, de Harry Styles, exintegrante de la boy band One Direction. La canción fue lanzada por Harry en 2019, a través del álbum, Fine Line. 4. Profano, Sam Smith hazaña. 5. Kim Petra en una de sus vidas, Mientras estaba en la comodidad de su hogar, Jungkook decidió que le gustaría cantar algunas canciones para sus fans, aunque fueran improvisadas. Entre las canciones presentadas estuvo, Anjoli, una canción de Sam Smith con Kim Petras, que tiene una voz poderosa, pero fue cantada con la mayor facilidad por el magnae. 5. Ya no hablamos, Charlie Puzz hazaña. Selena Gomez en celebración del cuarto aniversario de BTS, Jungkook compartió un cover junto a Jimin de la canción, We Don't Talk Anymore, del cantante Charlie Puzz en colaboración con Selena Gomez. 6. Lo curioso es que, un año después, el álbum subiría al escenario de los MVC Plus X Genie Music Awards junto a Charlie para cantar la misma canción. En 2022, el dúo se reunió nuevamente, pero esta vez para lanzar una canción juntos, Left and Right. 6. La Yeah. 7. La 8. Seguismos bien. 8. Seguismos bien.